Ayer, Daniel se suicidó, hoy estoy llorando a Valicia Ramón Y ex, me debe un perdón, estrés, depresión, otro mes sin los tres Y mi hermano, me he desangrado y tú no lo has valorado Mis temas os sudan la polla, que me la coman, he verbalizado Por fin lo he dicho, por fin lo he dicho Que todos muertos y yo rezando, cantando esto en mi nicho Andreita esto no es moda ni capricho Es dolor como tener padre borracho El rap es una constante caída de mitos Como el follismo, nivel rapeas de cachos Volamos en cartones, con menos hubo vidrios Quiero ver negritos rapeando en castellano Quiero ver castellanos callados como putitos Quiero sentirnos, vosotros decidís menospreciarlo Ramón, hermano, donde estás, amor adorre Por siempre dentro de nuestro corazón Te siento vivo conmigo en mi pasión Por eso te escribo el cielo, nos debe el adiós Mi explicaciones y mis temones No hay maqueta del año si no cogiste la de nuestros corazones Yo quiero dar paz a todos los que le conocéis El resto podéis morir sin paz No, no os lo merecéis Andreita esto no es moda ni capricho Es dolor como tener padre borracho El rap es una constante caída de mitos Como el follismo, nivel rapeas de cachos Ahora todos sacan vidrios Todos compraste y claudeces Se puso de moda, se ponen a pasar Piensa en billetes Si no piensa, da igual papá Pagará a quitar los billetes Respeto a la Lilo, respeto sin nada Porque respeto a quien de verdad lo siente Se puso de moda, se ponen a pasar